¿Qué tal esa banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren chido, pues aquí andamos de nuevo haciendo otras, otra, otra enseñanza de piececillas que hemos conseguido sobre el camino y pues bueno, hemos conseguido algunas joyitas, la neta, súper, súper chidas, en Chile ya se me perdió una, gente, ya se me perdió una piececita, pero bueno, ahorita se las voy a sacar, la neta, no me acuerdo de dónde la dejé y ya sé cuál es, pero les voy a mostrar lo que he conseguido sobre el camino, la neta, pues ya saben, las tiendas ahorita como que está muy, muy escaso, pero sí hemos conseguido algunas piececitas que he conseguido que he subido en el camino, pero aguántame, déjame, déjame traigo la piece que se me falta Pues bueno banda, ya la trajimos, ya trajimos las piececitas, es una serie de cinco, esta serie fue hecha, no sé, en el 2018 parece que aquí salieron y vienen con unas piezas súper, súper elegantes, la neta, es una piececita que, que ustedes saben que sigo esas piezas, me gusta ese casting y pues bueno, conseguimos esta serie, la neta, muy chida, muy, muy cotizada, ya en estos momentos está muy, muy cotizada la estuve viendo porque ya traía ganas y está arriba de los 80 dólares, por un casting que más o menos viene como viene siendo como esta piececita, ustedes saben que es una joyita, esto viene siendo de los misteriosos, de la bolsita y esta es la pieza número uno que salió apenas, la más reciente que ha salido que viene siendo esta y pues bueno aquí la tenemos ya y les voy a mostrar el otro variante que tengo que viene siendo en esta joyita, color moradito, que ustedes saben que es una belleza es una joyita por los rines, véanlo, vean esta joyita, la neta está bien chula este viene siendo de los Team Transport y pues bueno esta es una joyita, la neta súper, súper elegante, los rines súper, súper bonitos, el frente, el de atrás es de Roadwell y la neta está súper elegante yo la conservo en este, en este, en esta cajita para que no se dañe banda porque la neta está súper, súper chida y pues bueno banda, ya vieron aquí que tenemos algunas piezas algunas piecitas sueltas pero bueno vamos a hacer de, y les voy a enseñar las piezas que tenemos para ustedes agasajo, la neta son un agasajo estas piecitas banda porque la neta son un agasajo varias bandas yo creo ya las tiene y si no las tiene se las voy a mostrar síganla porque está súper coqueta esta pieza, estas piezas la neta está súper, súper elegante y pues bueno banda, no se hable más y les vamos a mostrar lo que tenemos, va espero que se suscriban que me regalen su famosísimo like sus comentarios son súper bienvenidos y qué les pareció o qué les parece lo que les voy a mostrar, va está haciendo un chingo de calor disculpen las malas palabras la neta así soy, así soy en veces se me sale lo una que otra pero pues así somos no hay que ser originales sino para entrar algo que no somos banda pues aquí les dejo lo que tenemos, va pues bueno banda aquí están estas series la neta está súper chida que viene siendo con este Chevy Munza vean las llantitas como que se rifaban antes con las llantitas de goma y viene siendo este la neta es súper, súper elegante la parte de atrás del alerón súper coqueto y el frente vean con esta franja amarillita como que luce el color este viene siendo como un color que viene siendo un café cafecito acá y esta es la pieza número uno esta viene siendo la pieza número uno y así está banda aquí estamos hablando de cinco piezas y pues ya vieron aquí está el Chevy Munza que viene siendo esta presentación y vamos por la pieza número dos que viene siendo esta ya la había mostrado que me habían regalado y este es un 76 Grand Corvette y la neta exquisito Corvette súper chido Corvette está muy coqueto la neta y pues vean la parte de atrás ahí está banda la neta está muy padre muy chida aquí está banda y estos carros si lo hay si los hay entonces está muy coqueto muy padre y pues vamos por la otra número pieza número tres que viene siendo este Porsche 78 935 guión 78 que viene siendo muy 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 pinche sport muy sport muy acá muy este de carreras y la neta está súper súper elegante muy chido y estas gomitas vean las llantitas se ve súper chido ahí está el sello del 76 de gasolinas de pipo de de PPG que viene siendo no sé que viene siendo esa paja esa marca pero está súper súper elegante ahí está y pues vamos por la pieza número cuatro dejemos la cuatro al último y vámonos por la pieza número cinco que es este Nissan Skyline aquí está aquí lo hicieron muy muy de carreras muy chido la neta está muy elegante y aquí estamos viendo ahí paritos las llantitas vean que elegantes están las llantitas de goma Skyline a un lado estamos viendo y en la parte de atrás véanlo tiene como respaldo así como la colita se parece como un Ferrari no pero pues aquí estamos hablando de un Skyline Nissan ahí está banda y pues aquí está no está dañada el tarjetón nada está súper chido esta serie la conseguí en 45 dólares esta la conseguí en 45 dólares se me hizo una ganga muy chida ya le traían ganas 40 45 dólares no recuerdo ya tengo ratito con ella y apenas las estoy mostrando tengo un buen de piezas que no he mostrado banda pero bueno que les pareció esta la neta que les pareció esta y pues vamos por la chida la chida para mí que esta pieza la neta está muy cotizada muy valorada está súper súper cara la están dejando caer sin 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 este sin nada esta pieza la andas consiguiendo esta sola la estaba consiguiendo 25 dólares vean este Porsche RWB Porsche 930 vean lo que es sexy color negro mate la neta está súper elegante si alguien tiene una pieza suertecilla hágamelo saber se la compro le traigo ganas a estas piezas es una pieza es una pieza muy cotizada ya que también salió en red delicia en la en la red line también en el clip red line y la neta si está muy cara no la he visto solamente dos veces la he mirado y está por arriba de los 200 dólares entonces entonces pues no 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 se me ha hecho verdad pero veanla ahí está elegante elegante la neta le traigo muchas ganas a este y aquí está banda aquí está ya se me hizo conseguir esta serie y esta serie la neta es una de las series coquetonas que tenemos banda y pues bueno esta es la serie que les quería mostrar banda espero les haya gustado estas piecesitas que les estoy mostrando y no 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 sé qué opinen sobre esta serie que conseguí la neta está súper chida para mí se me hizo una súper súper este buena oferta conseguir estas piecesotas y en un súper precio la neta no tan manchado que me las dejaron y pues aquí estaban las piecesotas que conseguimos aquí están qué les pareció qué les parece en estos casting y esta pieza estamos hablando de estas piecitas las vamos hablando de aquí dice 2018 no sé si sea real 2018 pero pues bueno ya la tenemos aquí banda yo en ese tiempo no coleccionaba entonces pues aquí está banda las piecesotas chidas qué les pareció banda espero que les haya gustado mi vídeo que se suscriban que me regalen un comentario su like y opinen regalen en los comentarios qué les pareció ahí estamos banda cuídense mucho banda nos andamos viendo y seguimos con el siguiente vídeo cuídense